¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Yo soy Almost y hoy les traigo unas cuantas partidas que estuve jugando con Pato. Que Pato es un amigo, para el que no lo conozca, sabremos jugar mucho tiempo juntos. Él jugaba en joystick, llegamos a GC1 juntos y bueno, se tuvo que cambiar porque se le rompió el joystick. Ahora está jugando en teclado y bueno, obviamente el nivel bajó porque recién está aprendiendo. Sin embargo, bueno, mecánicamente va subiendo, eso es bueno. Se está viendo mis tutoriales, eh. Estas partidas son las primeras partidas que juega él en competitivo realmente, después del cambio, que habrá sido hace una semana y media, dos. Y bueno, la idea era que se suelte jugando y agarre confianza. Así que espero que les guste este video, no se olviden si me gusta, si es así. Y nos vemos, reyes. Adiós. ¡Tenía la primera partida! Ah, no sé qué rango estamos. Pero no tengo... Tú tranquilo, o sea, tengo un loquete. Yo no tengo activado lo de los puntos, boludo. Yo ahora me lo voy a activar. Ay, está... A ver si me podés cubrir mientras activo. Ah, dale, de una. No aparece porque no tiene ganas. No. No, entra, entra. Oh, oh. Estoy, estoy. ¿Qué has? Miradito, boludo. A ver, rank... Uh, ranker mandé. Te la dejo a mí, ¿eh? No confié. Va para vos, ¿eh? Sí, ah... Vengo mago, ¿eh? Voy, toma. Vete ya. Para vos. No. Sí, sí, era para mí, pero... Ahí está. Toma. Tetea. Estoy yendo, estoy yendo. Oh, bien, ente. No, 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 no. 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 No puede ser que tu primer gol sea ese, boludo. Jugador de toda la cancha, boludo. Y está saldando. Claro, el principal problema que estoy viendo es que quizás no estás como cómodo acomodándote. Me voy a plutón. Vos sos un plutón. Lo que más noto que me falta es mover la cámara para el costado. ¿Vas? No. Ahora, la primera rank la tenemos que ganar, boludo. Vos mandate, vos mandate. Porque tenés que empezar a ganar confianza. Sí, total. ¿Vos? Sí, voy a frekear acá. ¿Está bien? Buen tiro. No importa. Ahora sí. Uh, que sacó, amigo. No, terrible, eh, la que sacó. Bueno, para mover la cámara los costados algo me están preguntando acá. Está bien te saciado, boludo. Yo la uso con los botones del mouse. Bueno, sí, sí, boludo. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Estamos, para la gente que se está conectando, estamos intentando, bueno, nada, que Pato empieza a arrancar con confianza, porque se cambió de teclado, de joystick a teclado. La concha de teclado. Se cambió de joystick a teclado. Tiene que agarrar confianza, viste, jugando con teclado. Y creo que es la primera vez que te manda a jugar a rank, ¿no? Sí, me mandé a jugar dos lobby locos nomás. ¿Por qué se cambió? Porque se le rompió el joystick. A ver, buen bombeo. Acá el que te comiste, así que... Ush. Bueno, te voy. Ah, miren. Tengo que cambiar el mindset yo. Estoy jugando muy a... A esperarlos y eso está haciendo que se nos vengan encima. ¿Todo bien? ¿Todo es la que nada? No llego. Poné a tralobio, Pate, por favor. ¿Es buena? Bien, bien, Pate, ahí. Me cariqueando un poquito, ya. Escuchame. Primer gol, ¿no? Después del gol encontré. A ver, tengo ese tío. Sí. Vamos, Pate. Una más a la pared, ¿eh? ¿Te maté? Ah, no. Excelente. Deces a tu tutorial del bris y sé hacerlo. El tema es que no sé hacer una detención. Lo que te va a pasar al principio, sobre todo... ¿Mientras cerro esta pelota? Es eso de gastar mucho nitro, quedar incómodo. Eso siempre pasa. Sí, total. Pero tranqui. Yo lo que más te recomiendo es que te muevas como un pete, es decir, tipo, cortito, que te sientas tosco. Pero no, que juegues como si fueras triple. Toma, vos. No, no, no. Pasa que lo tenés que hacer vos, claro. No, Pate, por favor, boludo. Aparte, algo que habrás notado. Arrancar las primeras partidas en teclado es mucho más duro que arrancar en joystick. Viste que en joystick no necesitas tanto calentamiento como en teclado. Ojo. Sí. Sí, lo vi, boludo. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Vi que... Ah, bueno. Esto no lo hacías en joystick, ¿eh? Hay que decirlo. No, no. Literal. God. Te esperé que no fue mal. ¡Ah, ahí está! ¡Pará! ¿Qué mito? Pero... Está recaliente ese. ¿Vale que le pongo no hay problema en el piso? Pero a... Gar... Me voy a calentar, bueno. Ahí está, guau. ¡Está guau! ¿Toma para todo? Toda tu... ¿Ojo? Eh, se teó tranquilo. Más o menos, no están para tiros. Eh, pero intentadlo, bueno. Pequeo, pequeo. Te mandé un pibe ahí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Esto era vos! Pensé que era... Tranquilidad, si no era, eh. ¡No, me pequeó! ¡Bagmoven! ¡Naaaa! Me siento medio raro. Perdón, me olvido del saque, bueno. No, me va, hermano mía. Viste que empiezan a ganar confianza estos cuando nos meten un gol. Podríamos meter los dos primeros goles así medio try-hard y después empezar a jugar más tranquilo. Dejé en bola, ¿no? No, igual me vino a chocar. Va, para. ¿Lo damos vuelta? Como quieras. Dale. Bien. 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 Esto tiene turbo, el que te va. Bien. Buena. Dale. ¿Estás? Sí. Sí. ¡Sí! ¡Sí! Esto es tranquilo. Bueno. ¿Estás poniendo esto? ¿Pero la chera? ¡Uh! Voy, la otra chera, pero... La buena. ¿Estás bien? Voy, voy. ¿Esto qué? ¿Pero cómo se va a tirar a esa, boludo? Bueno, vamos a hacer eso. Así jugamos más suelto. Pasa que no me gusta tampoco, viste. Pero bueno, apliquemos. Por lo menos al principio. Lo que diga tu corazón. Vamos a romperle el orto. Toma. Uy, la mierda. ¡No! ¡Báteno! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dribbling challenge! ¡Ay, qué de puta! Ahí está. ¡Uy! ¡El wizard! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, dale. Anda, yo te acompañé. A ver qué va. Me están chocando. Pero tengo una manía con hacer golazos en contra. Uy, yo si querés. Ahí está. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Estás cagado. Estás como muy atrás. Rota ahí, ¿eh? Yo te conozco. Yo juego. Yo juego como juego. No juego distinto porque me cambié. Ah, estás más atrás. Voy a tener que ir más adelante. Anda más adelante. No se me acaso. Tipo en el general. Ok. Por ejemplo, yo estoy acá. Esta la gano. Y si la... Bueno, tampoco para. ¡Oh! Te la dejo a Agriola, a ver qué hace. Te la dejo a Tepa. A ver, tío. Pará, ¿me quiere demolir? Bueno. Control flick. Tipo, el flick tiene que ser... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, boludo! A la puta madre. Si vas a jugar al flick, tenés que entender que los tiempos... Como que no tenés mucho tiempo para acomodar. Lamentablemente. Es flick. Venga, ahí ya te saltó. Bueno, igual. Ven. Ven, ven, ven. Ven, piquete, quiero dar un consejo cómo me sale como el horto, vete. Pero bueno. Justamente por eso. Sólida, sólida. Más allá de que... De que perdamos o no. Si me tilteo o no. La idea es que vos... Ganes cancha jugando. Por eso te digo, mandate adelante. Hacelo que se te cante. Literal que es la idea. Me gustan las gordas. Ah, me clickear a veces... A ver, mirá, te doy un ejemplo. A veces también me pasa... Te pasa lo mejor. No, no podés decir eso, boludo. Puedo caer el turbo de atrás, así que uno... No es lo que le pegué. Op. A ver, lo quise meter, naturalmente. Me quedó para tranquilo. Qué fácil que... Kill. Ah, sigamos tranquilos, sigamos tranquilos. En la bokean de vuelta, habilitamos de vuelta. Ah, hacen el fake. Se enojaba por todo. Sí, pato. A ver si está atento, vence más. Mirá, con Prisci. No, eh. ¿Vos? Finch. Bueno. Te voy a romper el orto como a tu mamá. ¿Y cuál te gustó más? Te lo imagino. Bueno, está lo que ganémosle rápido en el toble. Dale, quite a... Quit. Terminaba re bien la sesión del juego. Todos toxiqueados. Nosotros le decimos nada. Ellos... Sí, igual. Sí, sí. Llegatela, llagatela. Uno, uno. Flick. Flick. Sí. Ah, que se invocaron en el otro. Ahí te fuiste. Zaldick. Uno, colgué. Bueno, ahí va. Buena, buena, buena. ¿Tedique el pinch? ¿Te la paso ahí? Apareciste bien. ¿Vos qué? ¿Todo te imaginás? No, quería turbo, quería turbo. Lo hice. Toma, tontos. No te la puedo creer, bueno. Pero pate la p***, no, basta con el litro. ¿Qué quieres? ¿Este es algo? No, 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 no. Mirá vos. Joder, ahí está. Bueno. Qué tosco. Toma para vos. Sí, bien, bien, bien. Algo que te voy a decir es sumamente importante, propuesta, tipo, ahora que estás aprendiendo a setear, jugá con el back, tipo, de tu arco. Ponerle los recortes al medio, lo que más te conviene es no hacerlos y jugar más con... Me lo lleva atrás y... Sí. Sí, detrás. Y yo te diría que el flick intentes hacer siempre, tipo, el del saque, diagonal. Intentalo, más allá de que te salga mal. Es apretar la D y WA. ¿Está bien? ¿Tengo que yo? Bueno, estaba mirando mi teclado para saber qué teclado apretar, pero nada, la pelota me venía perfecta, amigo. Pero, tipo, te digo que hagas este diagonal si llegás al mismo tiempo que esta gente. Bien. Toma. ¡Ah! Joder, p***, ¿qué sacó? Joder, p***, joder, 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 ayúdame, 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 por favor. Toma, la c***. No, eso regó, tomá. Toma. ¡No! Bueno, ven, ven, ven. Va mejorando, boludo. Ahí quedó. Nice. Toma. Oh, qué linda. Toma, bros. ¡No llego! Eeeh, sí, sí, sí. Va a pinche, eh. Vale. Va. Va, ¿eh? Va al medio, va al medio, la clavo. Ah, bueno. Pasa, si os sé que algo mal hago, porque estoy llegando lento. Back. No llegás. No, Pasa, no, 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 no. Yo no. Ahí estaba. Uuuh. Opa, está agarrando confianza. Bien. ¿Está bien? Uuuh. Ah, bueno, bien, boludo. Uy, me desmayé. Me agarré una pala, güey. No, sí, 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 sí. Ya metiste varios goles que, para mi sorpresa, tipo, no iban a ser goles. Pegaste ángulos raros, ¿viste? Todavía falta el objetivo. Ay, era buena. ¿Voy? Sí, eh. Sí, nene. ¡Qué golás! Ven, ven. Voy. Sí, sí, sí. ¡Oh! Fake. Ven. ¿Qué querés, Guido? ¿Qué querés? No quiere nada. Uuuh, no quiere nada. Baby, ¿qué quiere? Voy. Anda tranquilo. ¿Está bien? Va. Uuuh, la mierda. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Voy a robar estos nitros, así, por favor, más tranquilo. Ahí, 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 ahí. No, me empalto el chip. A ver, te va. ¿Entra? No. Uy, la concha. Última atajada, ¿verdad? ¡Ahí estaba! Ah, no, ché. Me di vuelta justo. La única que caleo que vas a atajar. Jajajaja. Ush. Vamos a ver, voy. Sí, sí, sí. Ay, estaba. Bueno, mira, bueno. Va, bro. Fake. Toma. Nada, ¿cómo que tres puntitos? Pará, no, vato de la puta. No. No.